Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de informaciones en redmaule.com. Comenzamos contándoles que alcaldes de diversas localidades de la región acudieron hasta la Corte de Apelaciones de Talca, con la finalidad de presentar una demanda en contra de la compañía CGE, que mantuvo a algunos ciudadanos más de 10 días sin el suministro eléctrico. Estas y muchas más informaciones en el siguiente resumen. 1.720 adultos mayores de diversos puntos de la región tendrán la posibilidad de participar del programa impulsado por Cernatur titulado Vacaciones Tercera Edad, teniendo la opción de viajar a zonas como Peyuwe, Vilches o Lipimavidad. Personal del OIC7 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía entregó resultados de una investigación en torno a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas entre Alicantén y Santiago. Finalmente se detuvo a siete personas en las que se incluye o un menor y además se logró la incautación de plantas de marihuana, dinero en efectivo y un automóvil. A días de las elecciones primarias en Chile, los ciudadanos de la región se encuentran divididos en torno a su participación y la opción de sufragar. Son dos bloques, el primero conformado por Chile Vamos y que incluye a Sebastián Piñera, Felipe Caz y Manuel José Sandón y por la vereda contraria se encuentra Frente Amplio compuesto por Beatriz Sánchez y Alberto Mayor. Los alcaldes de Pelarco, San Rafael, Pencao y Río Claro llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Talca con la finalidad de presentar una demanda en contra de la compañía CGE debido a las deficiencias y cortes presentados durante los temporales y que mantuvieron algunas zonas más de 10 días sin el servicio. Hasta el 31 de diciembre, los colegios de la región tienen plazo para transformarse en corporación sin fines de lucro. Cifra que a la fecha alcanza los 102 establecimientos que han iniciado este proceso. En el caso de los colegios que desean ser particulares pagados, tan solo tres colegios del Maule han tomado esta opción. Recuerden que pueden encontrar estas y más informaciones en nuestro sitio web www.redmaule.com o visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Nos vemos en una próxima oportunidad.